Te prometí no llorar, que te olvidaría Si no te quieres quedar, no detendré tu paretida Si no estás de corazón, el corazón no se manda Y aunque se llegó la hora, me duele que te vayas Si el amor empieza, el amor se acaba Me duele que no me quieras, que te apago la llama Al marchar, el que me deja llorando de dolor Perdón que no me quieras, junto a salver mi corazón Te prometí no llorar, dije que te olvidaría Si no te quieres quedar, no detendré tu paretida Si no estás de corazón, el corazón no se manda Y aunque se llegó la hora, me duele que te vayas Si el amor empieza, el amor se acaba Me duele que no me quieras, que te apago la llama Al marchar, te me deja llorando de dolor Perdón que no me quieras, son gozos de mi corazón Sabroso, sabroso y sabroso Sabroso, sabroso y sabroso Saludos a todas las chicas Y guapa El tiempo me enseñó El rojo es pasión Es fuego ardiente de felicidad Con rosas rojas yo Te mostraré mi amor El dulce amor El dulce amor Que en mi nació Cuando te vi A diario te enviaré Mil rosas de color Tu casa cubriré Me aceptarás Me aceptarás Me aceptarás Con rosas rojas yo Te mostraré mi amor El dulce amor El dulce amor Que en mi nació Cuando te vi Con cariño Con cariño Para todas Un andar De Topar De nada más De nada más De nada más De nada más Son mis rosas La pasión La pasión Que yo siento Por ti Cada rosa Roja Es Un símbolo De amor Con rosas Rojas yo Te mostraré mi amor El dulce amor Que en mi nació Cuando te vi El tiempo correrá Tal vez Mía será Si yo te conquisté Fue nada más Con rosas rojas yo Te mostraré mi amor Te mostraré mi amor El dulce amor Que en mi nació Cuando te vi Te mostraré mi amor Te mostraré mi amor Te mostraré mi amor Que en mi nació Te mostraré mi amor Que se termina Que se termina Se termina Se termina Tu amor Que se termina Y va dejando un olorcito Aquí en mi corazón Que tu cariño Y mi vida Ya no tendrá valor Si tú te vas Y tú te alejas Moriré de dolor Desde que viví Casi tu cariño El sabor amargo Peña de querida Solo que dormí Un triste recuerdo El último beso Esto y yo Lo digo Que se termina Se termina Se termina Tu amor Y va dejando un olorcito Aquí en mi corazón Que tu cariño Que tu cariño Ya no tendrá valor Si tú te vas Y tú te alejas Moriré de dolor Tengo que vivir Casi tu cariño Es un sabor amargo De la despedida Solo que dormí Un triste recuerdo Del último beso Del último beso Que tú y yo Nos hicimos Tendré que vivir Ya sin tu cariño Es un sabor amargo De la despedida Todo que dormí Un triste recuerdo Del último beso Que tú y yo Nos dimos Que alegría Mira, mira, ve Que cuando vienes amebladita Con tu cabello largo suelto Bajando por la veredita Pero más me gusta mirarte Cuando te tengo aquí se vequita Teniendo aquí tu sonrisa Inspirando la melodía Y me visitas a cantarte Si tus padres me conseguieran Tu mano yo me casaría Para besarte por las mañanas Así que eres el resto del día Pero tienes la que yo siento Al mirarte así vida mina A mi viene la tristeza De mi se va la alegría Al no poderte hacer mía Que alegría me da mirarte Cuando vienes arregladita Con tu cabello largo suelto Bajando por la veredita Pero más me gusta mirarte Cuando te tengo aquí se vequita Teniendo aquí tu sonrisa Inspirar la melodía Y me visitas a cantarte Si tus padres me conseguieran Tu mano yo me casaría Para besarte por las mañanas Para besarte por las mañanas Y que eres el resto del día Pero pena es la que yo siento Al mirarte así vida mía A mi viene la tristeza En mi se va la alegría Al no poderte hacer mía ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi amor todo te lo di, perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad, que yo no soy el que te conviene, pero te quiero y quiero tu felicidad. Tú sabes bien que de quererte yo jamás me cansaré, pero la vida que te beses no puedo dártela y mejor me alejaré. No soy el sueño, no soy quien debes amar, me alejaré. Más no es porque no te quiera, si te vi mi vida entera, mi amor todo te lo di. Perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad, que yo no soy el que te conviene. Pero te quiero y quiero tu felicidad. Tú sabes bien que de quererte yo jamás me cansaré, pero la vida que te mereces no puedo dártela y mejor me alejaré. Música 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 Me laje el corazón apresuradamente pegado del teléfono me dices cosas que no te olvides. Música 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 Me siento otra vez como un adolescente, me tiro en el sofá y el tiempo pasa lentamente, mientras me hablas de amor, mientras siemblo de amor. Me pregunto si te amo y yo mismo entiendo cuánto interpreta mi silencio ¿Qué quieres que te diga si me gastas las palabras? En un estro cuando hablas, dices todo y tanto a diario Que agotaste un diccionario, que me gastas las palabras Cuando pienso lo adivinas, tú me robas las ideas Y no encuentro ni una frase que decir Me siento otra vez como un adolescente Me tiro en el sofá y el tiempo pasa lentamente Mientras me hablas de amor, mientras tiemblo de amor Me pregunto si te amo y yo mismo entiendo cuánto interpreta mi silencio ¿Qué quieres que te diga si me gastas las palabras? En un estro cuando hablas, dices todo y tanto a diario Que agotaste un diccionario, que me gastas las palabras Es que me gastas las palabras, cuando pienso lo adivinas Tú me robas las ideas y no encuentro ni una frase Que me gastas las palabras, que me gustas las palabras Cuando pienso lo adivinas, tú me robas las ideas Y no encuentro ni una frase que decir No, 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 no Si, se ha marchado, se fue de mi lado, no quiso más nada de mí Si, me ha dejado, yo tuve la culpa de todo, nada puedo hacer La recordaré, en mi soledad, la llevaré, en mi corazón la recordaré No podré, ya olvidaré La recordaré, en mi soledad, la llevaré, en mi corazón la recordaré No podré, ya olvidaré No podré, ya olvidaré Será no tenerla conmigo, ya nunca jamás La recordaré, en mi soledad, la llevaré, en mi corazón la recordaré No podré, ya olvidaré La recordaré, en mi soledad, la llevaré, en mi corazón la recordaré No podré, ya olvidaré La recordaré, en mi soledad, la llevaré, en mi corazón la recordaré No podré, ya olvidaré La recordaré, en mi soledad, la llevaré, en mi corazón la recordaré La recordaré, no podré, ya olvidaré No podré, ya olvidaré ¿De qué modo podrías pagar lo que me diste? En aquellos momentos que más necesitaba Los recuerdos hermosos, tan bellos, tan felices No sé bien, padre mío, no podré pagar con nada A tu lado aprendí a caminar en compasos y diles Y a tomar lo mejor de la vida, me enseñaste A sortear los momentos amargos, me ayudaste No me basta una vida, papá, para adorarte Y hoy que veo tu pelo entrecano, reflexiono Con tan poca cultura, jamás, te equivocaste Hoy que el tiempo permite asomarme, veo en tu rostro La experiencia y bondad que reflejas, es bastante Y hoy que veo tu pelo entrecano, reflexiono Con tan poca cultura, jamás, te equivocaste Con tan poca cultura, jamás, te equivocaste Hoy que el tiempo permite asomarme, veo en tu rostro La experiencia y bondad que reflejas, es bastante Y hoy que tengo los años precisos, veo en tu rostro Y hoy que tengo los años precisos, veo el pasado Hace tiempo lejano es que pude discutirte Siendo medio contigo, jamás, me abandonaste Cuánta razón tenías, papá, que Dios te guarde Cuánta razón tenías, papá, que Dios te guarde Cuánta razón tenías, papá, que Dios te guarde Que bonitos ojos tienes Y una bonita de piel canela Y tu lindo caminar Me hace que luzcas mucho más bella Cuando te miro quisiera besar tus labios muy dulcemente Y estrecharte entre mis brazos Si tu quisieras tenerte siempre Dime linda muchachita que si me aceptas que tu me quieres Para que mi corazón esté contento con tus placeres Yo no te guardo rencor Así te quiero como tu eres Pero si tu no aceptas Debes tener cuidado Fijarte a un lado Y donde poner los pies Porque a mi amor y a mi corazón Ya lo has dejado Como mi caja Estás en pedacitos de más de cien Señor Fijarte a un lado Y donde poner los pies Porque a mi amor y a mi corazón Ya lo has dejado Como mi caja En pedacitos de más de cien Y el cráneo No hace otra cosa más que hablar Claro Corazón Me atraparon con una sola mirada No quiero ver los húmedos y rojos Por una pena que le haga daño a tu alma No quiero ver esos ojos tan bonitos Que me atraparon con una sola mirada No quiero ver esos ojos tan bonitos No quiero ver los húmedos y rojos Que te hace mal Que no compartas tus quejas No quiero que tu alma viva tu castigo Yo soy tu amante amigo Soy quien te da su amor Y al verte con un dolor Yo sufro junto contigo No quiero ver esos ojos tan bonitos Que me atraparon con una sola mirada No quiero ver los húmedos y rojos Por una pena que le haga daño a tu alma No quiero ver esos ojos tan bonitos Que me atraparon con una sola mirada No quiero ver los húmedos y rojos Por una pena que le haga daño a tu alma No quiero ver esos ojos tan bonitos Que me atraparon con una sola mirada No quiero ver los húmedos y rojos Por una pena que le haga daño a tu alma No quiero ver esos ojos tan bonitos Que me atraparon con una sola mirada No quiero ver los húmedos y rojos Por una pena que le haga daño a tu alma No quiero ver los húmedos y rojos tan bonitos Ya no quiero Ni verte en la cara Que te quise No voy a negarlo Que hoy te odie Tampoco mereces De mi parte Sigue tu camino Sigue tu camino Déjame Porjar mi destino Dicen que Sufres por mi presencia Que has llorado Mil mares Que llanto Que te quise Y que no se cuanto Me conoces Me conoces Y sabes quien eres Para mi No valen Tus quereres Y si se pisotean Mis sentimientos Y hacer todas las cosas A tu modo Ahogarme en el mar De tus pasiones Y destrozar Mis pobres Ilusiones Culpable No me siento De tu herida Mejor me marcho Y esta despedida Te borré Y me borré Del pensamiento Adiós Es lo mejor Que puedo hacer Dicen que Sufres por mi presencia Que has llorado Mil mares De llanto Que te quise Y que no se cuanto Me conoces Y sabes quien eres Para mi No valen Tus quereres Y si se pisotean Mis sentimientos Y hacer todas las cosas A tu modo Ahogarme en el mar De tus pasiones Y destrozar Mis pobres ilusiones Culpable No me siento De tu herida Mejor me marcho Y esta despedida Te borré Y me borré Del pensamiento Adiós Es lo mejor Que puedo hacer Ciencias Más Mi último adiós, yo te lo daré hoy que me muera No puedo vivir tan cerca de ti sin que me quieras Te has vuelto tan cruel, en ese papel ya no me amas Que daño te hice yo, no puedo soportar Tenerte cerca y no tenerte Mi último adiós será, cuando me veas con mi equipaje Solo un cajón y solo un traje, me llevaré a la eternidad Mi último adiós será, cuando esté en medio de mi gente Un patrocillo y en el frente, una corona y un rosa Mi último adiós, yo te lo daré hoy que me muera No puedo vivir tan cerca de ti sin que me quieras Te has vuelto tan cruel, en ese papel ya no me amas Que daño te hice yo, no puedo soportar Tenerte cerca y no tenerte Mi último adiós será, cuando me veas con mi equipaje Solo un cajón y solo un traje, me llevaré a la eternidad Mi último adiós será, cuando esté en medio de mi gente Un patrocillo y en el frente, una corona y un rosa Un patrocillo y en el frente, una corona y un rosa ¿Cómo podré decirte que te quiero? Que ya no puedo vivir ya sin tu amor Días y noches son una eternidad Y la verdad, ya no puedo más Con tu carita llena de ternura Y tu sonrisa siempre llena de amor Brillas en mí como estrella en el oriente Y con tu luz alumbras mi corazón Debo decirte lo que ya no puedo más Debo decirte que sin ti no puedo estar Debo decirte niña Tú me das la alegría con tu amor Debo decirte niña Que me robaste el corazón Con tu carita llena de ternura Y tu sonrisa siempre llena de ternura Y tu sonrisa siempre llena de amor Brillas en mí como estrella en el oriente Y con tu luz alumbras mi corazón Debo decirte que sin ti no puedo estar Debo decirte que sin ti no puedo estar Debo decirte que sin ti no puedo estar Te me das la alegría con tu amor Debo decirte niña Que me robaste el corazón Uh, uh, uh No me abres de esa forma, yo no quise hacerte daño Por favor no seas así Como todo ser humano, reconozco, tengo fallos Es normal que seas así Sé que yo soy el culpable, sé que ahora estés llorando Sé bien que te lastimé Pero es que te quiero tanto, tengo miedo de perderte Pero eso es que soy así Pero hoy te prometo cambiar mi forma de ser Te prometo que no volverá a pasar Trataré de no volverte a lastimar Dejaré Estos celos que me matan y se hieren Por lo mucho que te quiero cambiaré Te prometo no volverá a suceder Pero hoy te prometo cambiar mi forma de ser Te prometo que no volverá a pasar Trataré de no volverte a lastimar Dejaré de no volverte a lastimar Dejaré de no volverte a lastimar Y ahora con ustedes La hora se acerca me marcharé Veo el reloj marca a las seis Me doy vueltas en mi habitación Siento tristeza al pensar Sí, amor Siento yo la cruda realidad Que de ti me tengo que ausentar En silencio quisiera marcharme Y no lastimarte con este adiós No, pero no Si te adoro, vida mía Enfrentaré el momento De esta triste partida Extrañaré amor Sí, amor Pero no te quiero ver llorar Es que yo me tengo que marchar Pero pronto estaré contigo Para siempre, amor Pero no te quiero ver llorar Es que yo me tengo que marchar Pero pronto estaré contigo Para siempre, amor La hora se acerca me marcharé Veo el reloj marca a las seis Me doy vueltas en mi habitación Siento tristeza al pensar Sí, amor Siento yo la cruda realidad Que de ti me tengo que ausentar En silencio quisiera marcharme Y no lastimarte con este adiós No, pero no Si te adoro, vida mía Enfrentaré el momento De esta triste partida Te extrañaré amor Sí, amor Pero no te quiero ver llorar Es que yo me tengo que marchar Pero pronto estaré contigo Para siempre, amor Pero no te quiero ver llorar Es que yo me tengo que marchar Pero pronto estaré contigo Para siempre, amor Para siempre, amor Lo que quiero ver llorar Es que yo me tengo que marchar Es por demás, no te puedo olvidar ¿Qué puedo hacer? No te he dejado de querer Quisiera luchar, no me puedo dominar Y el corazón solo me ayuda a recordar En ti, de ti, solamente de ti En ti, de ti, solamente de ti Sigo pensando en ti cada momento No puedo apartar la sombra de mi inspiración Sigo pensando en ti cada momento A pesar de todo, sigue siendo mi amor Perdóname Por lo que dije fue un error No quise ofender Pero mi cielo traicionó Y hoy no sé Que sería lo mejor Y hoy no sé Que sería lo mejor Sigo pensando en ti cada momento No puedo apartar la sombra de mi inspiración Sigo pensando en ti cada momento A pesar de todo, sigue siendo mi amor 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 Me fui siguiendo Me fui siguiendo tus huellas Por la orillita del mar Una mañana temprano Una mañana temprano Cuando te fui a buscar Un poco más adelante Las huellas me lo decían Que con alguien te encontraste Tus huellas ahí se perdían Te llevaba en sus brazos Y es lógico de pensar Ahí se iban perdiendo Hacia las olas del mar Ay, qué dolor, qué pena Qué pena nos da el amor A veces está seguro Y llega el dolor Ay, qué dolor, qué pena Qué pena nos da el amor A veces está seguro Y llega el dolor Ahí me quedé Ahí te esperé Temblando en mi soledad Las olas del mar cantaban Tratándome de calmar Lloré cuando vi a lo lejos Que venían de pescar Venía feliz con tu padre Como no fui a dudar No hay dolor ni pena Las penas no dan amor Si tienes amor seguro No llega el dolor No hay dolor ni pena No hay dolor ni pena Las penas no dan amor Si tienes amor seguro No llega el dolor No hay dolor controlねぇ No hay dolor Ven, mis brazos quieren tu calor, perdona si te lastimé Fracasos y esperanzas son el pan de cada día Si te doy en todo la razón, me duele ver tus lágrimas Acepto mis pecados sin tu amor o sin tu compañía Ven, vamos a hablar, aún podemos comenzar Con lo que pasó, yo siento más amor que ayer Tan solo te pido recuerdes lo bueno y lo malo, mi forma de amar No te olvides de mí Un error en todo el mar Si olvidamos nuestro orgullo No podemos perdonar Las promesas de amor ¿Dónde será tu tan perdida? Si no tenemos muchas ganas Nuestro amor se salvará No te olvides de mí Un error en todo el mar Si no tenemos muchas ganas Si no tenemos muchas ganas No serán cosas perdidas, si ponemos muchas ganas, nuestro amor se salvará, nuestro amor se salvará. No serán cosas perdidas, si ponemos muchas ganas, nuestro amor se salvará. Que siempre me decías, que era mía quien querías, no me ibas a olvidar. Que en mis brazos te dormías, jurándome en aquel día, que no me ibas a olvidar. Tú llorándome besabas, y llorándome jurabas, que no me abandonabas. Y jurando por tu madre, que solamente muerta me habrías de dejar. Tú, siempre tú, con tus aires de pureza, me dejaste en la tristeza, me hiciste padecer. Tú, siempre tú, con tus aires de pureza, ya no aguante esta tristeza, no me puedo contener. Tú llorándome besabas, y llorándome jurabas, que no me abandonabas. Y jurando por tu madre, que solamente muerta me habrías de dejar. Tú, siempre tú, con tus aires de pureza, ya no aguante esta tristeza, no me puedo contener. Tú, siempre tú, con tus aires de pureza, ya no aguante esta tristeza. Tú, siempre tú, con tus aires de pureza, ya no aguante esta tristeza. Tú, siempre tú, con tus aires de pureza, ya no aguante esta tristeza. Tú, siempre tú, con tus aires de pureza, ya no aguante esta tristeza. Tú, siempre tú, con tus aires de pureza. Tú, siempre tú, con tus aires de pureza, ya no aguante esta tristeza. Solo dice que me ama. Tú, siempre tú, con tus aires de pureza. no, no mide nuestro amor, no sueña, ella realiza, solo dice que me ama, cuando las cosas me van mal, ahí está ella y su sonrisa, me abraza y me dice no pasa nada, solo dice que me ama, me abraza y me dice no pasa nada, solo dice que me ama. Aurea Jungle 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 ¡Suscríbete al canal!